amigos buenos días en este viaje pues se está estrenando esta michelin cirac es una llanta doble propósito 70 30 70 para carretera calle y 30% para terracería se la cambie porque iba a hacer este trayecto este le voy a dar la vuelta a laguna de hallarza todo por terracería es un nuevo trayecto no lo había hecho se ve muy bueno así está el camino así va a estar todo el camino yo calculo que me voy a demorar como dos horas en pura terracería pero es algo que me gusta pero es algo que me gusta me gusta esos trayectos de terracería y luego más adelante